Me encuentro en la Fundación para el Desarrollo Social y Ecológico de la provincia de Santiago Rodríguez Fundes Cesaro, como siempre, acorde a los tiempos, preocupada por pasar por aquí y dejar una impronta a la presidenta de esta fundación, Zaira Toribio. Ustedes y yo soy parte de la fundación, de verdad que me identifico mucho, Zaira, con las gestiones que tú has venido haciendo y sobre todo que cada fecha importante, pues está presente para enseñar, para que nuestros estudiantes puedan aprender. Aquí estamos justamente y las personas van a poder disfrutar, el arquitecto Ricardo González, dándole una charla a estudiantes. Sí, buenas, les damos las gracias y bienvenidos nuevamente a Espacio TV por estar aquí en Fundes Cesaro nuevamente, siempre apoyándonos. Bueno, esta vez, en este momento, se está realizando un taller, una charla sobre la subregulación de Sabaneta. Están presentes en este momento las diferentes escuelas y colegios de nuestro Sabaneta. Y hoy queremos invitar a la población a que se integren lo que son los cursos que estaremos realizando aquí en la fundación. Dentro de estos cursos tenemos cursos de informática. Estos serán de lunes a viernes, a partir, los horarios son diferentes horarios, dependiendo del horario que le acomode a ustedes, de nueve de la mañana a once de la mañana. Y en la tarde, de dos de la tarde a cuatro de la tarde. Y de cuatro a seis de la tarde. Eso es de lunes a viernes, dos horas de clase, todos los días. Entonces, ya los otros cursos que estamos implementando son nuevos. Es de electricidad residencial para aquellas personas que quieren aprender lo que es la electricidad de su casa. No tiene que ser preferiblemente hombres. Las mujeres también podemos desarrollar esta labor. Esos serán de lunes a viernes, pero solo un día a la semana. Cada quien va a elegir el día que le acomode. Los horarios serán de seis a ocho. Dos horas en la semana. Esto, también tenemos lo que es secretariado ejecutivo, para aquellas jóvenes y también no muy jóvenes que quieren aprender a desarrollar lo que es el secretariado ejecutivo, muy importante, porque de eso también vienen las asistentes de jefe y todo esto. Esos serán de jueves a sábado, de seis de la tarde a ocho de la noche. También tenemos un horario de cuatro a seis. Los sábados en la mañana, de nueve a once, y en la tarde de cuatro a seis. La fundación siempre tiene buenas nuevas y eso es lo que uno trata de proyectar, las cosas positivas que se realizan durante todo el año. Hay más cursos que no se habían dado antes, que ahora entonces se van a estar dando. La persona tiene un concepto quizás errado de electricidad, que creen que cuando hablamos de electricidad solamente es para hombres, ¿no? Vengan las mujeres. Hay mujeres que hacen cursos de electricidad, saben cambiar las bombillas, poner un zócalo, poner toma corriente y todo eso. Quiere decir que no hay límite para eso. Yo creo que hasta yo me voy a integrar. Porque cuando el hombre no está en la casa, uno a veces necesita, tiene emergencia, que necesita resolver. También impartimos lo que son cursos de bisutería para que las personas, las mujeres, sean mujeres emprendedoras, que puedan tener su negocio desde su casa. Este lo traemos cada cierto tiempo. Depende de la demanda. Contratamos una profesora y la traemos aquí a Santiago Rodríguez para que las personas puedan hacer estos cursos también. Y debo resaltar, a raíz de este curso de bisutería, el primero, nosotros tenemos una niña, Emeline. Emeline ha seguido haciendo sus accesorios. Emeline ya tiene su propia empresa. La de Johanna. Sí. Tenemos una niña que ella es parte también de estos cursos. Ella se integró junto a su madre. Y ambas trabajan lo que es la bisutería. O sea, eso es importante. Esa es la idea. Y qué bueno que quede algo positivo de estos cursos que se da a través de la fundación. El pasado año, diste la colaboración para que aquí estuviera el profesor Espedito Zapata hablando de independencia. Hoy entonces tenemos al arquitecto Ricardo González hablando de la sublevación de Sabaneta. La importancia, la entrega que tú le das a esto, ¿por qué? Bueno, de hecho ustedes saben que lo que son los valores patrios se han ido perdiendo en nuestro pueblo y esta es una manera de rescatarlo. Y qué no mejor que trabajar con los niños, concientizándolo desde pequeños para que ellos vayan aprendiendo qué pasó en tu pueblo, cómo se dieron estas batallas, por qué le llaman a una calle y tiene un nombre importante de un prócer de esto. Entonces nosotros siempre hemos estado preocupados porque esto se siga, que la historia de nosotros no se pierda, que nosotros como ciudadanos y que estos niños que vienen subiendo sepan realmente por qué Sabaneta, por qué Santiago Rodríguez, qué sucedió y este es el motivo. Excelente. Y qué bueno que los estudiantes, ya las personas van a poder ver las imágenes, están muy atentos, están muy concentrados en lo que está el arquitecto expresando, multiplicando sus conocimientos. Saira, reiterando los cursos, las personas que estén interesadas, los requisitos, el horario, dónde pueden comunicarse. Bueno, los requisitos hasta ahora es copia de cédula. Si no pueden sacar la copia en una de las copiadoras, pueden traerla aquí que nosotros les sacamos la copia. Copia de cédula o copia de acto de nacimiento en caso de ser menor. Lo de informática tienen un costo de inscripción de 100 pesos. De esto no tenemos cobro mensual, solamente los 100 pesos de inscripción para mantenimiento del centro. Lo de electricidad residencial, el costo de inscripción son 200 pesos y las clases serían semanales, se pagaría 150 pesos. Serían 600 pesos al mes, si lo calculamos. Pero si ustedes vienen viendo estos cursos, resultan bien, bien costosos. Pero como es fundación, los profesores nos dan un precio asequible para que las personas puedan venir e inscribirse. Igualmente que el de secretariado tiene el mismo costo, 200 de inscripción y 150 semanal, que serían 600 mensual solamente la inversión. Esto también le vamos a dar material de apoyo y certificado de participación. En los horarios pueden venir aquí, habrá una persona encargada que le va a decir los horarios para que ustedes elijan, llenan un formulario con su nombre, dirección y teléfono para nosotros poder tener esto en el archivo de aquí, de la fundación. Las personas que quieran seguir la fundación a través de las redes sociales. Sí, también tenemos ya una página de internet www.fundesesaro.org y en Facebook nos pueden encontrar Fundesesaro Santiago Rodríguez y el fanpage Fundesesaro. Excelente, nosotros seguimos aquí porque seguimos proyectando estas imágenes, así que gracias a Zaira Toribio, presidenta de Fundesesaro, seguimos con más imágenes desde la fundación. Instituto Buenascu. E aí